Bueno, soy Olivier, represento una organización catalana que se llama Platonic con Q-Final que se dedica básicamente a inventarse proyectos y metodologías que tengan que ver con la aplicación social de la tecnología y esto tiene mucho que ver con los temas que nos han llevado a esa entrevista, que es el espacio público del cual partimos y también esa idea de que la innovación tiene que venir desde abajo eso quiere decir que intentamos construir y ayudar a que se haga efectivo una especie de movimiento social para la innovación con varios proyectos, ¿vale? ¿Qué es el espacio público? Suelo partir de casos y esto es uno de los casos, por ejemplo, que nos ayudará a entender que consideramos como Platonic y como Olivier el espacio público que es una mezcla de las tres cosas, tres ramas evidentes la primera será el espacio público de toda la vida, que está más restringido cada día sobre todo en Barcelona, la ciudad de donde venimos el segundo espacio sería Internet como espacio, diría, de momento común que también está amenazado por restricciones cada vez más fuertes y el tercero que sería lo más importante y que combina los dos precedentes que sería el procomún que es un poco para simplificarlo muchísimo pues el terreno, el territorio de la creación común donde todo es un poco como un jardín digital donde todos vamos a coger la frutería pero donde también todos somos productores inventamos nuevas especies sin patentes para el dominio público que al fin y al cabo estamos hablando de dominio público que es interesante como si lo relacionas con espacio público es interesante también porque este término es muy confuso por ejemplo en Francia por dominio público entenderías el dominio del Estado en Norteamérica se entiende el dominio público como el derecho o el hecho de poder renunciar a tu autoría y devolverla al espacio público que es en ese caso el dominio público entonces es el punto digamos del cual partimos y del cual vamos pero mientras llegamos al dominio público tenemos que utilizar otros medios que podrían ser las licencias abiertas copyleft o eventualmente las licencias creative commons segunda pregunta ¿en qué condición se encuentra el espacio público? como yo creo que he respondido un poco anteriormente ¿no? está totalmente despolitizado y desocializado no sé si se dice pero es mi sentimiento estamos amenazados por varias restricciones morales, sociales etcétera ¿no? por temas de seguridad para cuidar al ciudadano tenemos que no reunirnos más de dos o tres personas por ejemplo porque ya es un problema ¿vale? cómo se puede mejorar con este tipo de proyectos que visibilizan esas tres culturas de las cuales he hablado antes o sea la cultura digital la cultura del procomún y reocupar y repolitizar el espacio público mediante un acto muy simple que en ese caso estamos hablando de una estación copiadora de música copyleft de contenido copyleft donde invitamos a la gente a conocer ese tipo de manera de hacer y de distribuir contenidos bajo licencias abiertas pero también que es una excusa para a partir de empezar con una conversación que es basada en la economía del don que es regalar un disco con música libre y no gratis y así mismo pues salen los temas principales que nos interesan es decir que una cosa es la piratería otra cosa podría ser alternativas legales de distribuir de otra forma ¿no? porque no es otra otra forma de pedir más flexibilidad y más transparencia estamos hablando no de eliminar y poner bombas en las entidades solo hay una aquí de de recolectivas ahora se me ha ido la palabra tipo Sky simplemente pedimos flexibilidad y que se puedan combinar los modelos ¿vale? y ¿cómo se puede mejorar? y la la última pregunta era ¿cómo nos pueden ayudar las nuevas tecnologías? bueno por las nuevas tecnologías son lo que las herramientas que nos permiten mejorar el espacio público ¿vale? no en sí no tiene que ser mejorado sino su uso tiene que ser mejorado o reactivado digamos no estamos hablando de una cultura totalmente nueva cuando hablamos de P2P intuyo que se hablará mucho en otras entrevistas no estamos hablando ahora me he perdido ¿de qué hablaba antes? no importa ¿de el espacio público nuevas tecnologías? sí no decía que esas culturas no son nuevas estamos reactivando maneras de hacer que ya estaban siempre o sea las redes sociales la economía del regalo las comunidades de intercambio de bienes no estamos hablando de nada radicalmente nuevo lo que es radicalmente nuevo y funcional es que hablamos de tipos de licencias del procomún de manera legal de hacer las cosas de otra manera básicamente como en